Bienvenido a la asignatura Plan de Marketing. Es un curso electivo de especialidad para la Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing. Tiene como prerequisito contar con 140 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias Planeamiento de Marketing y Gestión Comercial. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción al planeamiento digital, análisis y diagnóstico del entorno y la empresa, formulación de los objetivos de marketing digital, elaboración y elección de las estrategias de marketing digital, acciones o planes de acción en los medios digitales, determinación del presupuesto de marketing digital, indicadores de gestión de plan de marketing digital. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular objetivos de marketing medibles y factibles, así como estrategias de marketing de segmentación y posicionamiento, coherentes con los objetivos en el mundo digital. También diseña programas de marketing de producto, precio, distribución y comunicación coherentes con las estrategias de marketing. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.